estar hoy. Bueno, Chapu, lo primero que me gustaría hacer es presentarnos, ¿vale? Yo soy Miguel Cuartero y represento a la Asociación Cultural Mar de Nubes, que llevamos un tiempo trabajando, sobre todo por disfrutar de nuestra pasión en armonía. Intentamos crear actividades para dar respuesta a las necesidades de los actores, de los diferentes actores que tiene la taulomaquia, ¿no? Y en eso estamos. Estas charlas que hacemos y que gracias a estas aplicaciones como es el Zoom podemos compartir con personas como tú y profesionales que nos enriquecen, el principal objetivo que tienen es hablar de toros, porque me parece una actividad súper enriquecedora y más todavía para los chavales que quieren ser toreros, que es una de nuestras principales actividades, pues ayudarles en sus primeros pasos. Yo me gustaría también, lo primero, preguntarte para los aficionados más incipientes, ¿quién es Chapu y por qué le gustan los toros? Bueno, mira, encantado, bien hallado, muy contento de tener la oportunidad de hablar a todos vosotros, a todos los chavales, que estoy viendo algunos aquí, vale, estoy viendo... Aquí está Aarón, Nabil, Javier Sánchez. Muy bien, vale. Entonces, bueno, estoy encantadísimo. Yo soy un niño del toro, como vosotros. Soy uno de esos que podían haber nacido en otra parte y sería muy bueno también y podrían haber tenido otro tipo de familia y otro tipo de cultura y otro tipo de entorno y de otras maneras les hubieran explicado sus padres lo que es la vida y hubieran aprendido de otras maneras, como aprenden en otros sitios, lo que... pues a vivir, ¿no? Pero a mí, por nacer en una familia de aficionados al toro, mi padre, mi abuelo era aficionado al toro de San Sebastián, de la antigua plaza del Chofre, mi padre también y mi padre era crítico taurino y yo crecí alrededor del toro y el toro le sirvió a mi padre y a mi madre y a mí, pues para entender el mundo. Entonces, soy uno de vosotros, básicamente. Después me hice periodista, sobre todo he hecho periodismo fuera del toro, aunque he tenido algunas etapas, como la etapa que estuve retransmitiendo las corridas en Movistar Plus. También hay una parte mía que hace periodismo en Telemadrid, en las retransmisiones. Igual habéis visto alguna corrida con Sixto Naranjo y... Pero soy un periodista, soy analista político en la radio, soy columnista en varios medios, en una docena de medios en los que escribo columnas todas las semanas. Prácticamente todos los días escribo una o dos columnas. y soy el portavoz de la Fundación Toro de Lidia, que hablaremos de esto. Algunos ya conoceréis algo. Digamos que es una manera de unirse toda la gente que está a favor de mantener y defender el toro de todas las cosas que están en su contra en la sociedad y que vosotros notáis algunas veces y no entendéis y notáis una hostilidad, como una mala leche hacia vosotros. Pues intentamos parar eso y proteger el toro. No tanto para que vaya más gente a los toros, que eso es una cosa de los empresarios, no tanto para... sino para que nadie nos diga que no podemos ir a los toros y se haga el mundo pequeño, ¿no? Y nos discriminen y no nos dejen ser quienes somos, ¿vale? Eso es un poco la historia. Además, soy aficionado a los toros desde pequeño y uno de mis vicios es correr el encierro en Pamplona y en otros sitios. Sobre todo en Pamplona. En algunos otros sitios, pues por amigos, etcétera. No soy un corredor que va a todas partes a correr el encierro, sino que no lo tomo como algo, como una prueba deportiva de esa gente que va a correr 10Ks por ahí, ¿no? Que me parece genial. Pero no es esa cosa. Pero sí que corro el encierro. He escrito un libro que se llama 7 de julio, en el que intento explicar esta locura del encierro dentro de la gran fiesta de San Fermín, que vosotros, como estáis cerca, pues seguro que la conocéis. Y ese soy yo. Y soy un poco también con la fundación, dentro de la fundación, soy el portavoz. Eso quiere decir que hablo y explico las cosas de la fundación, pero sobre todo, eso lo suele hacer más nuestro presidente, que es Victorino Martín. Y yo me dedico a ser un poco portavoz de la gente del toro, es decir, a defender el toro en política, en programas de televisión, en opinión, etcétera. Y a dar los argumentos por lo que nosotros creemos que el mundo es mejor con toros y que tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Y que tenéis derecho a hacerlo. Entonces ese es un poco mi papel. Y estoy encantado de... He trabajado mucho en la fundación y hemos trabajado muchísimo en este proyecto de reunirme, de pensar por qué podemos hacer los toros, por qué tenemos derecho, por qué no nos pueden ningunear, por qué no nos pueden discriminar. Sí, hay un micro por ahí. Es que cuando oigo algo se me va la onda, ¿sabes? Porque yo debo estar mayor. Y entonces pues los argumentos por los cuales queremos que se pueda hacer. Eso yo estaba... Dí algunas conferencias, hice una reflexión, una parte importante de mi vida. Es la reflexión cuando yo estoy viendo la televisión un día, aguantadme lo que os voy a decir, ¿vale? Y de pronto veo lo que aparece del toro de la vega, que no es el toro de la vega, la tradición de tordesillas, de alencear un toro. Y yo veo esa versión que me dan y de pronto me sorprendo a mí mismo diciendo esto hay que prohibirlo. Y en ese momento, claro, yo me doy cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces pienso, si yo quiero prohibir el toro de la vega, porque no es de mi sensibilidad, porque me excede lo que yo veo, ¿eh? Luego he salido en todas las televisiones diciendo viva el toro de la vega, ¿vale? Y lo digo mil veces. Y ojalá vuelvan las lanzas. Pero en ese momento me tuve que replantear todos los argumentos que yo creía que sostenían mi derecho a torear o a ponerme delante o a ir a los toros. Y me di cuenta de que no estaban muy bien, de que no tenía mucha razón. Entonces busqué de verdad la razón que yo intuía de alguna manera un poco en una habitación a oscuras de por qué tenemos derecho a torear, por qué podemos sacrificar un toro. Y a partir de ahí construí... No construí, porque no hice nada. En realidad, dibujé los argumentos que estaban ahí y los puse en claro. Eso luego tuve una comisión donde participaron filósofos, antropólogos, políticos, humoristas en los que pusimos esos negros sobre blanco y ese es el argumento que llevamos a la sociedad sin ningún tipo de vergüenza y que si queréis os lo puedo explicar para que os sirva a vosotros, que sois la primera línea de esta historia. Fíjate, lo primero que me había apuntado aquí era un poco lo que acabas de explicar, que yo muchas veces me encuentro en esa dicotomía de pararte a pensar y decir realmente son válidos los argumentos que utilizamos para defendernos y está bien lo que hacemos. En realidad estamos agraviando al animal porque al final es un espectáculo violento que como tú has dicho que el que no lo comprenda, el que no tenga esa sensibilidad pues es normal que lo entienda de esa manera. Claro. Esto es una cosa es un poco larga pero es bastante sencilla. Primero es el hecho de que tú lo acabas de decir la gente que no le gustan la gente que no lo entiende bien pues está en contra. Entonces hay que separar el gusto de la libertad de hacer la tauromaquia porque vosotros imaginaros ¿qué cosas os gustan a vosotros? Pues os gusta determinado tipo de música determinado tipo de cine no sé estoy viendo Aarón Aarón habrá cosas que no le gusten pues igual no le gustan las pelis de miedo oye a mi mujer no le gustan las películas de miedo o hay cosas que no le gusta hacer porque no está en su sensibilidad porque no está en tu rollo y te resultan desagradables ahora imagínate hay músicas que te resultarán desagradables Aarón ¿sí o no? Sí, claro Bueno pues eso no quiere decir que tú pienses que eso hay que prohibirlo es suficiente con no participar imaginaos los grandes debates de política libertad religión libertad de pensamiento libertad de voto que tuvieran que ser por lo que nosotros entendemos yo no entiendo que haya gente que vote determinados partidos no lo entiendo pero es que no tengo que entenderlo solo tengo que respetarlo no me tiene que gustar entonces cuando vamos a oye me gustan los toros no es que a mí me da igual que te gusten los toros a mí me importa que tú respetes los toros esa es la primera cuestión luego los argumentos que muchas veces nos planteábamos yo hubo algunos argumentos que bueno que no me parecían válidos como primer argumento es decir yo me planteaba ¿por qué hacemos el toreo? ¿por qué es cultura? y automáticamente vamos a bueno claro que es cultura pero ¿por qué es cultura? no esto es cultura porque le gustaba a Federico García Lorca joder y si no le hubiera gustado es que Vargas Llosa que es un premio Nobel se inspira en la tauromaquia es que Picasso que es el gran pintor pintó la tauromaquia es que bueno cualquier cosa ¿no? yo conozco premios nobeles no personalmente pero que sé que son antitaurinos es decir si Lorca hubiera sido antitaurino o si Goya hubiera sido antitaurino cambiaría algo no 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 le hubieran gustado los toros o no hubiera encontrado un reflejo del arte bueno da igual eso mira los andaluces dicen mucho esto y yo me considero medio andaluz he vivido mucho allí me considero euskaditán los andaluces suelen decir nosotros no somos más no somos unos catetos porque aquí nació Lorca Lorca por ejemplo escribió el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías que es la elegía más bonita que se ha escrito yo creo en la historia bueno y si Lorca hubiera nacido en en Tauste ¿serían más catetos los andaluces? no no hay pueblos más catetos que otros ya está es decir con lo cual eso de la cultura porque lo pintó Francis Bacon o tal pintor o la música bueno vale pero no como primer argumento no vale luego sí que se entienden muchas cosas con eso pero no tiene sentido como primer argumento luego oye es que da mucho dinero si solo mantenemos los toros porque da mucho dinero pues tampoco tiene sentido si solo es por eso ¿no? porque por ejemplo la esclavitud que daba mucho dinero alguna gente se abolió porque estaba mal porque estaba mal esa es la cuestión ¿está bien sacrificar un toro sí o no? entonces nos asomamos a si está bien sacrificar un toro o sea ¿se pueden matar animales sí o no? ¿vale? esa es la cuestión ¿se puede sacrificar un animal sí o no? esa es la pregunta a mí con los antitanonios lo que me gusta es preguntarles cuando dicen los toros son no, no, no pero me interesa lo que piensas ¿se pueden sacrificar animales sí o no? te dicen no no se pueden sacrificar animales porque el animal la vida del animal tiene el mismo valor que la vida de la persona eso es el animalismo no abrazar mucho a tu perrito el animalismo es pensar que tu hermano vale lo mismo que la vida de una vaca que se puede ser animalista a mí me parece una atrocidad pero si se es animalista y se piensa que el toro la vida del toro tiene la misma valor que la vida de Aarón bueno pues entonces no sé qué problema existen con los toros el problema es con todos los animales que se sacrifican en la sociedad que son 700 millones de animales al año en España apuntaros de esto es que matas un toro no 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 matamos 700 millones de animales para nuestro consumo y para nuestro uso wow no claro la segunda cuestión es está claro que se pueden matar animales sí o no sí antes teníamos un problema porque claro le puedes decir oye corre a las carnicerías en vez de pegarnos pedradas a nosotros pete a las carnicerías que se matan muchos más animales por qué venís a nosotros bueno vienen a nosotros porque utilizan la tauromaquia para hacer marketing y para conseguir dinero y likes en sus marcas animalistas y antitaurinas con las que de verdad no sólo pretenden terminar con la tauromaquia pretenden terminar con la gastronomía pretenden terminar con la ganadería esto no es ninguna exageración y pretenden terminar con absolutamente todo para un animalista que considera que Aarón vale lo mismo que un toro su abuela que cocina albóndigas es una asesina me estoy explicando ¿no? la siguiente cuestión está la siguiente respuesta que os habrán dado mil veces es bueno pero es que mi abuela mata para comer de siempre y aquí estábamos bastante fastidiados históricamente porque siempre nos habían dicho eso y nos teníamos que callar yo creo yo y probablemente vosotros también que necesitamos las proteínas animales para comer para sobrevivir que no está mal sacrificar un animal que forma parte de de todo ¿no? es decir cuando dicen el ser humano ya no tiene colmillos y garras para cazar con lo cual no comamos carne no no tenemos garras para cazar porque somos el homo sapiens que gracias a comer carne evolucionamos hasta crear un rifle es decir estamos tan evolucionados por no tener que estar agachados comiendo hierba desde la luz de los tiempos que hemos inventado cosas para no tener que cazar con nuestras manos esa es un poco la historia pero claro cuando dicen es que mi abuela mata o participa de la muerte de un cerdo para hacer unas albóndigas o un chorizo para las lentejas porque lo necesita para comer bueno ahí voy de nuevo no se necesitan proteínas animales para sobrevivir y si hay algunos casos en los que se necesitaran y pensáramos que estamos matando gente porque consideramos a los animales gente tendríamos que poner todo el esfuerzo de la civilización en cambiarlo ¿no? pero eso no es así no lo cambiamos solo intentan cambiar la tauromaquia ¿por qué comemos? dicen oye es que yo como yo mato animales porque necesito las proteínas para vivir y porque mato y hago el menor sufrimiento posible ¿ok? esta es otra cuestión el menor sufrimiento posible es una cosa bastante rara porque un toro pasa nosotros muchas veces esto es otro argumento que utilizábamos el toro no sufre es verdad que hay un debate de veterinarios muy muy buenos que vienen a decir que el toro tiene un sistema hormonal y una fuerza bueno esto lo conocéis muchos de vosotros que hace que se anule su sufrimiento y su dolor pero es un argumento que a vuestro colega de clase no lo va a entender puede entender como mucho que no es lo mismo que le peguen un puñetazo a Aarón que que le peguen un puñetazo a un boxeador pese a que Aarón yo creo que seguro que está super mazado ¿vale? pero no es lo mismo un un combatiente un soldado que si le empiezan a pegar tiros a mi hija y a correr 15 kilómetros con una mochila de 25 kilos hay un sufrimiento en mi hija que no hay en un soldado porque igual que en un boxeador hay hormonas hay muchas cosas pero esto de verdad que no lo utilicéis porque no os van a entender o sea no vale para nada no hay ninguna discusión que ha servido para algo con esta cosa el argumento principal esto luego se puede hablar además pero el argumento principal de que el trono sufre pues lo siento pero no funciona no funciona porque sí que sufre de alguna manera dentro de la tauromaquia tanto el torero como el toro son víctimas y héroes pero tienen que tener algo en contra o sea un toro bravo es porque se sobrepone al castigo se llama castigo y entonces ahí vemos que se sobrepone y tira para adelante y vuelve y combate con nobleza con todo lo que queramos pero combate y se viene arriba se viene arriba porque tiene algo que se lo impide eso es un toro igual que el torero es un héroe y una víctima porque está sometido a unas circunstancias brutales en las que tiene que matar a un animal y torearlo cuando está pasando 700 kilos o 600 kilos 700 me he pasado ¿vale? ni siquiera en Pamplona 560 kilos con dos agujas que le pueden abrir la pierna bueno pues claro que sufre los dos sufren están sometidos a esto a una situación difícil ¿qué pasa? que el toro sufre 20 minutos ¿cuánto sufre la merluza? entonces ellos dicen es que los animales que sacrificamos sufren lo mínimo es mentira pero bueno tampoco vamos a discutir eso sufren lo mínimo y yo hablo de las unidades mínimas de sufrimiento ¿vale? imaginaros que se pierde una vida por un pollo el que se come un pollo o que se come un chanquete o que se come una anchoa pues una anchoa es una vida y una anchoa da 15 gramos de carne de pescado de proteínas esa gente que come por tener proteínas no porque le gusten las anchoas os lo juran no 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 lloran cuando se come la anchoa lloran claro por eso van a restaurantes ¿vale? por eso se sirven más cuando saben que pesan 95 kilos y que les sobran 30 pero se siguen sirviendo porque lloran mucho por el animal pero tienen que comer más porque no están disfrutando estoy siendo irónico no sé si lo estáis pillando seguro que sí porque es gente lista ¿vale? entonces cuando yo me como una anchoa y mato termino con la vida de un animal que tampoco sé que sufrimiento hay en meter una anchoa en una red que sube en una red pelágica que viene desde 800 metros de profundidad debajo del agua y en un minuto llega a subir hasta arriba y luego queda aprisionada entre cientos de miles de cuerpos de anchoas no sé si sufre la anchoa yo creo que sí bueno consigo con esa vida 15 gramos de carne con la muerte de un buey pues igual hay 300 kilos de carne o sea estamos multiplicando casi por 10.000 ¿por qué coméis anchoas si no queréis que sufra? ¿por qué coméis anchoas si estáis provocando 10.000 muertes más que con la de un buey? ¿por qué come la gente pollo pudiendo comer pavo que tiene cuatro veces más carne es decir provoca cuatro veces menos sufrimiento que la muerte de un pollo ¿por qué un picantón? ¿no? pues ¿por qué? pues porque forma parte de su cultura porque forma parte de su naturaleza porque es algo que les une a sus padres y a sus abuelos los sabores de su casa porque es algo que disfrutan porque hay una cultura en la en cocinar en reunirse alrededor de un fuego y porque están en su derecho de hacerlo guardando sacrificando animales y a la vez guardando un respeto cuando uno va a Peñafiel a comerse un cordero no está deglutiendo la carne del cordero está rindiendo homenaje a la cultura del cordero de Peñafiel y está rindiendo de alguna manera un homenaje a la naturaleza apreciándola que es exactamente lo mismo que se hace en una plaza de toros cuando te dicen que disfruta del espectáculo y del rito de la muerte pues yo me acuerdo de las barbacoas de un asado no una barbacoa de comprar unas salchichas chungas me hablo de un asado cuando se hace un asado con gente que es reunirse en torno a un animal a un rito juntarnos en sociedad con gente que queremos disfrutar prepararlo beber los mayores los pequeños jugar alrededor alrededor del fuego donde se está cocinando el animal en el campo eso es parte de nuestra cultura gastronómica nadie lo bueno y si digo yo que es la reunión de unos humanos alrededor del cadáver carbonizándose de un animal mientras ellos disfrutan del espectáculo de cómo se van quemando sus huesos y su piel y que después cuando están absolutamente ebrios de alegría y de vino despiezan con sus propias manos el cadáver del animal chamuscado mientras la piel derretida cae por sus manos suena peor claro es la diferencia entre eso que os acabo de relatar y una barbacoa es la misma diferencia que existe entre una corrida de toros y lo que dibujan de un montón de gente que va a la plaza a reírse mientras torturan un animal la misma diferencia sí totalmente entonces ya hemos entrado un poco con la barbacoa no sé si me querías preguntar algo Miguel y me estoy soltando aquí el pack de argumentos ¿sabes? no, no está fenomenal yo lo voy a soltar y así tú vas desganando a tu marcha que hay veces que los taurinos intentamos ocultar ciertas cosas que no sé si está bien ocultarlas como puede ser con Borja cara de luz un día lo hablaba ahí en el piso de la fundación o el tema de las subvenciones como el tema de la sangre lo que tú has dicho antes no, no el animal no sufre a lo mejor nos estamos equivocando y no debemos de ocultar todas esas cosas efectivamente yo creo que ocultar la sangre que puede ser algo práctico en algunos momentos en realidad les da la razón porque tú ocultas lo que es malo si consideras la sangre fea ¿cómo haces una corrida de toros? ¿cómo te metes a torero? la sangre es parte del rito igual que el vino en la misa pero sin irnos a cuestiones antropológicas comparemoslo con con culturas muy evolucionadas donde mueren animales por ejemplo la japonesa los japoneses hacen del sushi un espectáculo el tipo con el cuchillo cortando delante de ti el lomo del pez mantequilla lo hace como si fuera un espectáculo el ronqueo del atún que se hace por ejemplo en sitios de almadraba donde despiezan el atún pues los cortadores es un bicho de 500 kilos es increíble y lo despiezan es un espectáculo en sí y los japoneses lo convierten en un espectáculo en un rito a mí me maravilla el ronqueo del atún me impresiona pero me maravilla verlo igual que me maravilla ver una sala de un desolladero de un cuarto de una plaza de toros es increíble bueno pues los japoneses no lo ocultan parte de su rito el desollar al toro ahora lo desollamos al atún que además se llama toro por cierto para comerlo es un error ocultar la sangre hay un libro que hizo un fotógrafo francés que se llama Lucien Clerc que igual está en alguna biblioteca taurina si tenéis algún momento para buscarlo o verlo se llama toros muertos porque esto empieza cuando empezó los toros muertos que era un grupo de música que hubo hace unos años que tenía mucha guasa el nombre y bueno al final era música pero ellos hicieron toros muertos entonces era el momento de morir y el toro el cadáver del toro sacrificado muerto lidiado y es un libro increíble tiene una fuerza brutal es decir ¿por qué vamos a ocultar? ¿qué es lo que hace la sociedad? la sociedad lo que hace es ocultar el matadero ¿vale? porque el matadero la muerte la muerte del toro en el matadero es un trámite para la gente ellos les da igual ellos lo que quieren es las bandejas de pollo de solomillo de pollo y de los los muslos no piensan de dónde viene no tienen ni siquiera el respeto de pensar que fue un pollo que dónde nació este pollo que qué tierra pisó este pollo todavía sí en el jamón la pata de jamón esta pata de jamón pisó Extremadura joder pertenece a una tierra a una a un entorno igual que el toro el pollo no el pollo ya no es nada no nos importa no queremos saber quién lo mata es una falta de respeto al pollo y ahí viene la cuestión por qué lo veis vale podemos matar animales de acuerdo que podéis sacrificar animales y os van a decir entonces y por qué lo veis no bueno se lo han dicho mil veces no a ver que vea aquí aquí tengo a Aron que es tío más grande Aron no tienes frío con camiseta no no estoy bien bueno la cosa está es que es que los aragoneses es que soy fuerte joder la cosa está cuando os dicen oye pero tú lo ves no Aron por ejemplo a ti te han dicho eso sí mucho ¿por qué lo ves? porque tú lo ves delante de ti yo no veo cuando matan al pollo la primera ya la he comentado yo respeto al animal y presencio su muerte porque yo quiero saber que el animal existía y que después de existir me lo comí hay una escena en Juego de Tronos que habréis visto que es el primer capítulo en el que los Stark pillan a un desertor del muro es un desertor los que no lo hayan visto cogen a un desertor y lo tienen que la ley es que le tienen que cortar la cabeza y entonces el rey coge a sus dos hijos el pequeño tenía la edad de Aron y entonces los pone delante de la ejecución y entonces le cortan la cabeza a aquel hombre y luego la reina le dice al rey no me acuerdo como se llamaba da igual le dice no son muy pequeños para ver esto y entonces él le dice tienen que comprender el efecto que tiene la ley sobre el hombre es decir lo que ellos ordenan como reyes tienes que ver lo que conlleva es una muestra de respeto es decir asistir a la muerte no pensar que el animal no existe es una muestra de respeto no pensar que el animal no existe que muera en manos de otro sin que yo lo vea y que así viva feliz no no es una muestra de respeto es al contrario es una falta de respeto al animal porque no se plantean quién es el animal esa es la primera cuestión y la segunda es muy interesante es oye ¿quién dice lo que podemos ver? porque ya no es que esté bien o mal matarlo hemos dicho que está bien el problema es que lo vemos bueno dicen vosotros vais a ver morir toros nosotros no vamos a ver morir toros porque si no hubiéramos puesto gradas en los mataderos habría tendidos para ver los toros y los animales con los que tu abuela hace las albóndigas pero vamos a la plaza no vamos a ver sangre porque para ver sangre iríamos al matadero pero ¿qué es lo que podemos ver y qué es lo que no podemos ver? ¿y quién lo dice? porque dicen qué horror ¿cómo puedes disfrutar de un espectáculo donde muere un animal? no lo entiendo no tienes que entenderlo no te tienes que meter dentro de mí respétame yo no me meto dentro de la gente que ve películas de terror o que escucha determinada música o que bueno los más mayores entenderéis mejor esto que es el tema de la censura ¿no? de si la sensibilidad de alguien puede imponerse sobre las sobre la cultura y puede haber determinadas canciones que igual molestan a determinados colectivos o a determinados gobiernos que no pueden que no pueden escucharse o hay cuadros donde pues hay hay gente que opina y yo quiero ser respetuoso con esto porque cada uno es cada cual pero hay gente que le disgusta ver un cuerpo desnudo ¿no? y es libre de que le moleste y de no querer verlo no querer asistir a a un cuadro donde aparece un cuadro de 1800 donde aparece unos ángeles y unas ninfas que están que van sin ropa ¿no? y está bien pero ellos intentan imponer su visión del mundo para decir tienes que quitar ese cuadro de ahí y hubo un momento en este país donde antes de la democracia donde había una censura por ejemplo pues hay países donde no se puede besar la gente por la calle porque no se puede ver porque no dejan ver porque piensan que es sucio y hay países donde las mujeres no se les puede ver los tobillos hay mujeres donde los países donde las mujeres no se les puede ver la cara bueno ¿qué se puede ver? ¿quién va a decidir lo que se puede ver? el vicepresidente de un gobierno va a decidir lo que se puede ver y lo que no esto es un problema y los más jóvenes pues quizás os cueste un poco entenderlo pero eso es un problema es un problemón o sea tú decirle o tú le puedes decir a otro la canción que puede escuchar por 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 tocarte más que es más de vuestro entorno y de vuestro día a día ¿no? oye tú no puedes escuchar no te digo que te la hagan escuchar a ti que no quieres escucharla tú está muy bien que la gente no quiera venir a los toros alguien que no quiere venir a los toros y que le parece una cosa salvaje porque no lo puede ver oye está muy bien no es peor que nosotros no no es pero puede impedir que nosotros vayamos no puede impedir que veas determinadas películas a un adulto no es decir vuestros padres pues vosotros sois menores y entonces pues os enseñan lo que es bueno y lo que es malo para vosotros ¿no? lo que creéis pero eso no se puede hacer con todo el mundo ¿no? eso tiene que ver con la libertad con lo cual esa es la última cosa ¿no? ¿por qué se puede ver? no es que vosotros lo veis porque no da igual porque ¿puedo verlo o no puedo verlo? cuando se dice muchas veces que que es una tradición claro que también los gladiadores eso lo habrán dicho muchas veces ¿no? los gladiadores cuando se habla de los gladiadores hay una no quiero aburriros con esto pero la UNESCO que es un organismo para la cultura que participan países de todo el mundo hizo un manifiesto y una declaración para la diversidad cultural es decir para que la cultura no sea la misma en todos los sitios y las culturas de cada país pues se puedan proteger y las culturas incluían tradiciones creencias bueno la tauromaquia entra dentro de nuestra cultura y así lo dice la constitución y los tribunales bueno pues hay una línea hay una línea por la que tú y una diferencia por la que tú no puedes montar espectáculos de gladiadores en Roma o leones comiéndose a cristianos y tú sí puedes ir a los toros porque la línea es que no cruce la barrera de los derechos humanos que es importante porque los gladiadores serían de nuevo lo mismo que las corridas de toros si la vida de un caballo valiera lo mismo que la vida de Arón entonces volvemos al principio no podéis hacer corridas de toros ¿por qué? si sacrificamos animales ¿se pueden sacrificar animales? ¿sí o no? sí vale entonces ¿por qué no podemos hacer corridas de toros? no, es que vosotros lo veis vale ¿se pueden ver cosas? ¿sí o no? sí entonces pero vosotros matáis de verdad ¿pero se puede matar o no? sí pero entonces lo veis ¿pero se puede ver? sí y a partir de ahí no os pueden sacar de esta historia el hecho de que hay una cosa muy ahora yo creo que los los jóvenes de ahora estáis muy formados en la empatía ¿no? o sea os hablan mucho de empatía y muchas veces os dirán oye es que no tenéis empatía por el animal bueno los toros es un espectáculo de cultura es como una película ¿vale? en las que hay unos pactos se juega que el torero puede morir pero nadie quiere que el torero muera y se intenta que no muera ¿vale? es como una película en la película hay una película que se llama El silencio de los corderos donde hay un tipo que es Anthony Hopkins que es malísimo y bueno tan malo que se come gente o sea peor que nosotros ¿no? y hay momentos en la película en los que Anthony Hopkins te cae bien entonces es un juego el cine es cultura va mucho más allá es algo que está protegido de la sociedad donde nadie te puede venir a poner unas líneas a decir tú eres decente y tú no eres decente está hecho así protegido de todo eso es un poco básicamente yo creo es que Miguel quería llegar al final del razonamiento yo antes de que continúes y luego para que si te quiere alguien preguntar quería decir una última cosa y es que yo durante el confinamiento leí un libro que les he hablado a todos que me marcó mucho que te lo recomiendo si no lo has leído que se llama Desagravio que lo escribió un buen amigo mío que se llama Antonio Monturiol y habla sobre la relación epistolar entre un torero retirado y el primer ecologista de la historia que era un médico sueco que se llama Alex Monté y empieza el libro diciendo el torero le pregunta en su primera carta que cree que es la única persona en el mundo capaz de decirle si es ético el enfrentamiento entre el hombre y el toro y dice y partimos de unas premisas básicas que es la vida es vida la muerte es muerte y los animales no y todos somos animales y claro ahí empieza empieza bueno la verdad que a mí me cambió un poco la forma de ver y luego lo hilo también que habla mucho en el libro del tema del campo que has hablado un poco antes y lo enlazo con el libro que estoy leyendo ahora que se titula Desconexión Urbana que no sé si me estoy yendo por los cerros de hueda pero creo que también parte del animalismo y de todo esto viene viene de esa desconexión y de que la gente la frase que tú has dicho ahora que 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 se hacen las leyes sin conocer las consecuencias como tú decías con lo del juego de tronos ¿no? claro entonces por ese camino también yo creo que y luego que que entiendo que que un toro yo soy una persona muy estudiosa del toro veo su su forma de expresarse creo que es el único animal al que se le da la oportunidad de expresar su su naturalidad ¿no? y y hay otro argumento la naturaleza sí que dijo Enrique Ponce que me parece también muy buen argumento aunque creo que además después de escucharte a ti creo que más que argumentar e intentar convencer a nadie hay que exigir esa libertad como bien has dicho pero dijo Enrique Ponce que el toro es el único animal capaz de de ser recordado ¿no? claro claro nadie se acuerda del pollo ¿no? ¿qué carácter tenía el pollo? ¿era un pollo manso? ¿era un pollo bravo? ¿era un pollo nadie lo sabe? nadie sabe ni siquiera qué aspecto tenía pero en cambio el toro sí hay un honor en el toro ¿no? eso es muy importante luego el campo es totalmente es crucial es crucial el animalismo que entiende que que el el hombre es igual que el animal no es que le gusten los animales a mí me gustan los animales yo tengo jilgueros canarios verderones dos perros una yegua bueno me gusta muchísimo vivo rodeado de animales no es que te gusten los animales es considerar que el ser humano tiene la misma el mismo derecho esto es un movimiento absolutamente urbano esto pasa en la ciudad porque nadie de campo que haya estado en contacto con los animales le vas a convencer de que un animal es lo mismo que una persona si tú conoces el animal ya sabes que no es lo mismo que una persona ¿cómo va a ser igual? es imposible por eso el animalismo nace en Estados Unidos en los años 70 bueno y antes pero fraguan los años 70 en los grandes núcleos urbanos gente que no ha visto una vaca en su vida en su vida gente que confunde el toro marius con un toro bravo que es muy raro se da esta cosa por la que deciden sobre los animales los animalistas que es como si decidieran sobre la física gente que no sabe que el fuego quema o que el agua moja o sea gente que no tiene ni puñetera idea de animales son los que están hablando de animales por eso lo que pasa es lo que pasa cuando se prohíbe la caza del lobo entonces la caza del lobo se prohíbe gracias al voto de los de bienestar animal en el gobierno que nos los encontraremos algún día y gracias a el voto de todas las comunidades donde no hay lobo ¿por qué? porque ¿quién puede prohibir el lobo? la caza del lobo la gente que no conoce el lobo si el tío hubiera ido con su padre en el caballo a ver cómo llora el pastor porque se le han comido todas las ovejas en los picos de Europa no hubiera votado el lobo prohibir la caza del lobo ¿vale? se aprovechan de todo esto hay una escena de para que veáis que el animalismo no tiene nada que ver con querer a los animales sino más bien con odiar un poco a los humanos porque claro ellos pretenden que mi perro sea igual que mi hija y como mi perro pues que es fantástico mi perro Lur es un trufero genial y tiene muchas virtudes pero no puede ser mi hija entonces animalizan a mi hija intentan convertir a mi hija en una especie de perro oye no no disculpa cuando dice la gente quiero más a mi perro para mí es igual mi perro que mi hija oye un respeto a tu hija bueno a tu hija lo que tú quieras pero con la mía no te metas mi hija es un ser humano es decir que pero esto esto se se explica muy bien hay una hay un libro que es bueno básicamente los dos dos de los ideólogos de los filósofos del animalismo en Estados Unidos que se llaman Peter Singer y Tom Reagan estuvieron mucho tiempo discutiendo un caso y el caso era vamos en un barco y de pronto hay una vía de agua y tenemos que ir al bote salvavidas y en el bote salvavidas van 15 personas y un perro y de pronto empieza a entrar agua y hay que quitar peso o si no se van a hundir los 15 y entonces estos dos filósofos padres del animalismo están discutiendo sobre si hay que tirar al perro o a un humano o hay que echarlo a suertes nadie dice que hay que tirar al perro ellos piensan que hay que echarlo a suertes o que si no tiene que tirarse un humano antes que el perro vale es decir muy pocas yo os aconsejaría que nunca utilizarais el el nazismo que es algo que los más mayores lo entenderéis mejor que nunca utilizarais el nazismo porque es el final de todos los debates pero solo los nazis y muy pocas culturas más se han atrevido a igualar a una persona con un animal porque es el comienzo de es el comienzo del fin del ser humano así que si es gente que no entiende el campo absolutamente que no lo entiende no es que no lo conoce o sea gente para la que el campo es lo que está detrás del quitamiedos si pretende el PACMA terminar con la ganadería pero que estáis diciendo que queréis poner tío vivos en el campo dónde va a vivir la gente quién va a cuidar del campo qué va a suceder con todo ese campo no sé mirad fijaros durante el confinamiento asomaron bastante todas estas cosas y seguro que si pensáis un poco veis algunos comportamientos cuando había gente que se alegraba de que los jabalís entraran por las calles y hubiera ciervos en las gasolineras y decían la vida se abre paso ojo pues yo como si lo otro no fuera vida se alegraba la naturaleza toma el espacio que le corresponde oye no yo prefería al abuelo poniendo gasolina la gasolinera y no al abuelo muerto yo prefiero al abuelo que el corzo y prefiero al motorista que me trae la hamburguesa que el ciervo hombre por favor hay un odio al ser humano brutal muy bien Chapu si te parece tengo muchas cosas apuntadas pero voy a dejar al resto que haga alguna pregunta buenas buenos días Chapu que tal hola te me oye bien si te oigo te oigo soy Miguel el Duque soy compañero de Miguel Cuartero en la aventura de Z Mar de Nubes y yo me he apuntado aquí también varias cosas una que me ha llamado la curiosidad y me gustaría saber te has dicho que habías tenido reuniones con filósof para mostrarles la defensa de la tauromaquia y con humoristas que humoristas me he picado un poco la curiosidad ¿te puede decir? si claro mira participó en nuestra en esto Edu Galán Edu Galán que es de Mongolia bueno los que le conocen es un es un es un humorista que hace espectáculos que hace que tiene una revista satírica muy de izquierdas que se llama Mongolia y que participa en la radio en Onda Cero por las mañanas en Donde Alsina también en La Sexta etcétera que es una persona que que nunca nos hubiéramos imaginado que que iba a ser el típico o sea que desde luego no era el típico aficionado a los toros ni la persona que era susceptible de defender los toros pero si si pensamos un poco en en el debate que hemos llevado a cabo toca a muchas personas que no son gente del toro y que hemos encontrado grandes aliados en esa gente en gente que defiende la libertad desde otros contextos políticos sociales muy distintos al nuestro Edu Galán además fíjate que que Edu Galán a lo mejor algunos no lo saben tiene su revista tiene un contencioso ahora mismo con con un maestro como es Ortega Cano y creo que ahí va un poco lo que hemos convivido siempre me ha apuntado otra cosa que la quería decir después pero yo tengo 41 años y hemos convivido siempre con con los toros muertos con siniestro total o sea y yo no no notaba en esa época había ni más adversión hacia la taromaquia por parte de los antitaurinos y punto no había tampoco una persecución tan dañina como la que estaba viendo ahora ahí ha cambiado un poco todo ¿no? Sí ha cambiado mucho los dos grandes problemas de la sociedad que nos fastidian a nosotros bueno hay tres pero los dos grandes problemas uno es la ocultación de la muerte que es mucho mayor ahora que antes es decir que no se ve la muerte no se habla de la muerte no se habla de la enfermedad siempre seremos jóvenes guapos y magníficos todo va a salir bien si lo intentas lo vas a conseguir y no es verdad esa es una de ellas y la otra es el llevar al lado público en que todo el mundo se pueda meter con lo que hace todo el mundo es verdad que en los años 70 pues había las autoridades y los grandes poderes sí que apretaban mucho más y había una censura oficial pero la gente más o menos te dejaba en paz ¿no? Sí la gente pues mira uno era puqui el otro era no sé qué el otro era bueno ya está pero ahora joder todo el mundo se mete con todo el mundo ¿vale? todo el mundo le dice a todo el mundo se meten en la vida ¿no? de la gente ¿qué es lo que haces? todo el mundo está en una causa también o sea la gente antes vivía su vida y ahora se plantean ¿qué es lo que tengo que hacer? son héroes continuos ¿no? entonces cada día están en algo en las redes y luego y luego influye mucho más que antes la reputación de las personas es decir que antes había alguien que hacía lo que le daba la gana y en realidad la gente no le decía lo que estaba mal porque tampoco tenían mucha ocasión de decírselo ¿eh? o sea ¿cómo se lo iban a decir? en los 80 ¿cómo te venían a decir? oye tú me pareces un tal o un cual bueno te lo podían decir en el bar te lo podían decir en no sé dónde pero bueno tenías herramientas de mandarlo a tomar por saco y ya está pero ahora la gente juzga continuamente y le saca el dedito a la gente a los demás continuamente y eso a los chavales les afecta mucho pero fíjate y perdona que yo te acabo de cometer un error tremendo al preguntarte qué humoristas con qué humoristas os había reunido y al preguntarte si se podía decir como un intento de proteger a esa persona es un error por mi parte tremendo ¿no? claro influido por todo lo que se está viviendo ¿no? claro es normal pero escucha es que yo fui con Edu Galán un día a los toros claro es que claro cuando dices lo que se puede si se puede decir pues claro mi subconsciente me ha dicho espérate que a lo mejor me tienes en un problema a este señor cuando yo le estoy cuartando su libertad por si es el que ha ido a hablar con vosotros claro es que cualquier paso atrás en ese sentido pues son los que provoca y hace posible todo el sistema de censura ¿no? mira hay una cosa y los más chicos esto es suena un poco esto pero lo vais a entender perfectamente suena un poco académico y a mí me gustaría para que entendierais qué es lo que hay al otro lado ¿vale? ¿por qué? ¿por qué sentís esa violencia o ese no sé esa dureza contra vosotros ¿vale? y por qué a veces os sentís solos y por qué a veces tenéis miedo y por qué esto pasa más que antes pasa por la este sistema utiliza las redes en los que vosotros estáis en contacto con muchísima gente para que sintáis esto más de lo que podía sentir yo aunque también lo sentía ¿no? se llama la espiral del silencio ¿vale? y entonces hubo una profesora de opinión pública alemana que en los 80 anunció esta cosa que nos ayuda a entender un poco qué es lo que pasa y se llamaba Elizabeth Noel Newman digo por si alguno de los más carrozas quieren investigarla Elizabeth Noel Newman en la espiral del silencio decía que las opiniones se comportaban como una espiral ¿vale? una espiral entonces ¿qué pasa? que las opiniones que pensamos o se cree que son minoritarias se van haciendo cada vez más minoritarias y las que pensamos que son mayoritarias cada vez se hacen más mayoritarias ¿por qué? porque cuando uno llega a una clase de un colegio piensa automáticamente que todo el mundo va a estar en su contra o en una universidad o en un trabajo o en un grupo de amigos y como nosotros intentamos que las opiniones que damos sean las que coinciden con el grupo con las que más gente piensa porque no nos gusta estar solos porque somos gente de comunidad a mí y a Aarón le fastidia mucho cuando uno está con sus coleguitas y de pronto habla de algo de toros o de otra cosa y todos se ponen en su contra y es desagradable ¿o no es desagradable Aarón? Sí, bueno yo tengo la suerte de que a mí me gusta hablar mucho de toros con mis amigos que no son taurinos y la mayoría me entienden pero siempre hay alguno que no lo entiende y también te dice cosas pero yo la verdad es que me gusta tener esa enseñarles la tauromaquia y les he prometido también que cuando haya toros los voy a invitar a ver los toros en Zaragoza porque también creo que la fiesta de los toros es un espectáculo que cuando tú tú lo enseñas todo lo que conlleva no solo los 20 minutos de la lidia sino todo lo que hay detrás creo que es un espectáculo que es imposible que no te guste o muy difícil si ya no te gusta luego pues eso ya es cuestión de respetar y de gustos pero es muy difícil que no te guste y es verdad Aarón pero ten en cuenta una cosa no es importante que les guste lo importante no es que les guste lo importante es que te respeten pero al fin y al cabo lo que yo quería explicar un poco de la espiral del silencio es que Aarón por ejemplo tú lo dices y hablas con tus amigos pero hay mucha gente que está callada mayores no chavales es verdad que a los mayores ya cuando eres mayor ya te da un poco todo igual entonces ya te da igual lo que piensa la gente de ti por eso vas diciendo un poco lo que te da la gana que la gente que es muy muy mayor pues dice lo que le sale de la nariz ¿vale? por eso porque les importa menos que su comunidad que estén ellos ya saben las cosas ¿no? pero ¿qué pasa? que cuando tú dejas de decir una opinión porque piensas que nadie la va a compartir pues cada vez menos gente piensa que hay gente que tiene esa opinión con lo cual menos gente da esa opinión con lo cual las opiniones que se cree que son minoritarias en la espiral se tienden a hacer pequeñitas como el agua cuando se va en el lavabo y al final un lavabo entero empieza a dar vueltas muy grande y al final va a un agujero muy chiquitín ¿qué pasa en la espiral en la espiral del silencio? que es lo que muchas veces sentimos todos su efecto que está amplificado por las redes sociales porque claro yo puedo hacer mi vida y si hay gente que piensa bien o mal de mí ok pero yo doy una opinión en la radio todas las noches y yo sé automáticamente por Twitter si hay si esa opinión hay miles de personas en mi contra y a veces tengo que darlas pese a que sé que va a haber miles de personas en mi contra y me lo van a decir pero no es agradable y eso que yo me dedico a esto pero algún chaval que va a un colegio nuevo pues pero bueno van haciéndose cada vez más pequeñas hasta que hay un núcleo duro el que le da igual que lo echen del grupo porque prefiere mantener su libertad y le da igual que lo echen del grupo que le digan lo que sea y a ese núcleo duro se une gente de expulsados de otros grupos que te ayudan Edu Galán que no es alguien del toro pero entiende que hay una gente que está discriminada y entonces le parece divertido y le parece interesante que salga yo en un periódico diciendo que los toros están o le parece interesante ir a los toros porque no le dejan no nos dejan ir a los toros entonces dice como a él no le dejan otras cosas pues por ejemplo contra Edu Galán están el asunto de Ortega Cano es un asunto distinto porque no es no el contencioso no es porque José es torero sino es por porque es un personaje de la sociedad no por torero ¿vale? y es otra historia pero de pronto dice oye oye pues me parece interesante es divertido voy con vosotros te ayudo voy a los toros me muestro delante de todo el mundo en mi revista me meto con el animalismo y a partir de ahí de ese núcleo en el que está Aarón Pedro Vanessa Miguel todos estáis ahí la espiral vuelve y entonces la gente empieza a encontrarle algo divertido a tener una opinión que no tiene todo el mundo y a los más mayores nos podemos acordar de los años 80 de la movida del destape de la libertad después de tiempos oscuros porque la gente vuelve a decir no, no, no no solo no me vas a decir que vaya a los toros sino que voy a ir más y lo voy a decir en todas partes no os estoy invitando a esto a los mayores que hagan lo que les dé la gana no os estoy invitando a esto a los pequeños vosotros tenéis que gestionar vuestras diferencias con vuestro entorno como vosotros queráis está bien que digáis lo que os dé la gana por vosotros pero no os estoy pidiendo que seáis ningunos héroes ni nada cada uno tiene que ver un poco lo que puede hacer y es muy complicada la vida más la vida de un adolescente pero hay un momento en el que esto está cambiando y estamos en ese momento yo conozco muchos casos de peñas secretas en aulas de universidades y en colegios de gente que sin decírselo a los demás comparte cosas de toros y gente cuando se entera de eso que no le gustan los toros está acudiendo a decir oye ¿qué es eso que tratáis? ¿qué es eso de los toros rebeldes que estáis haciendo secreto? tiene buena pinta parece divertido y yo conozco gente que luego los chavales no dicen nada en su cole y luego se van a los toros y son abonados en las ventas y a ese grupo se une cada vez más gente y entonces se vuelve a salir a la calle estamos en ese momento en un momento de rebeldía pese a que tenemos todo en contra o sea tenemos en contra la industria animalista que invierte cuatro o cinco mil millones de euros al año en fastidiarnos la vida tenemos en contra la ocultación de la muerte en la sociedad tenemos en contra la cancelación de las redes sociales las maniobras de cancelación que es que cuando algo no le gusta a alguien hacen una cacería contra él y lo eliminan ¿vale? lo tenemos todo en contra pero parece bastante sugerente y divertido estar ahí y bueno al final fijaros una cosa cuando yo empecé con esto con Borja Cardeluz con Victorino con la gente de la fundación pensábamos en ir a la sociedad a decirle que nos protegiera ¿no? y nos hemos dado cuenta de que somos nosotros los que protegemos a la sociedad porque el día que se prohíben los toros se acabó comer carne el día que se prohíban los toros se acabó ver cuadros escuchar canciones ver películas o leer determinados tipos de libros o sea nuestra sociedad el día que se prohíban los toros el campo se acabó porque se termina con la ganadería no el campo bravo el campo en general el pastoreo se acabó se acabó el queso se acabaron las cabras se acabaron los pastos de Asturias se acabó la dehesa se acaba absolutamente todo toda nuestra civilización así que pues tampoco parece una tarea baladí poco interesante en realidad vosotros estáis aprendiendo a torear y disfrutando de las cosas del toro y aunque no toreáis y disfrutéis de una afición y eso es lo que tenéis que hacer disfrutar en la vida pero que si estáis preguntando que sepáis que estáis haciendo algo más por la sociedad estáis manteniendo la libertad es verdad que a veces es jodido y a veces os hacen daños y a veces os dicen cosas feas y a todos nos duelen cuando te dicen asesino cuando un profesor te saca los colores en una clase pues es duro pero estáis haciendo algo bueno yo siempre se lo digo a ellos que al final todos los aficionados tenemos la obligación de ser embajadores en la medida de lo posible de la tablomanca y no tener miedo a decirlo claro yo ahí Miguel con los hemos conocido muchas historias y yo no quiero obligar ni decirle a nadie que tiene que ser un héroe con esa edad porque la vida es jodida cuando tienes 12 años y cuando tienes 10 años y cuando tienes 14 entonces y pasan cosas etcétera yo lo que me gustaría decirle no es tenéis que ir ahí a defenderlo no 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 yo lo que os quiero decir es que si queréis y si sentís la necesidad de hacerlo y de salir ahí a decirlo podéis hacerlo estáis en vuestro derecho y os intento dar los argumentos con los que podéis hacerlo pero es vuestra elección y tampoco si uno un día se calla no voy a pensar que que es peor ¿no? es como cuando mira así de claro yo conozco gente que han terminado la carrera y han ido a su primera entrevista de trabajo y han dicho aficiones y pudiendo decirle a su posible jefe mira mis aficiones son leer escuchar música salir con los amigos el cine y viajar que es lo que dice todo el mundo en su currículum de pronto han dicho soy aficionado a los toros sabiendo que delante podía tener un jefe de personal que lo discriminara por eso porque fuera antitaurino o porque considerara polémico porque pusiera sus gustos o sus prejuicios por delante del interés de su empresa y lo han dicho su primer trabajo wow o gente que en un colegio se han levantado y le han dicho al profesor discúlpeme maestro pero usted no tiene razón wow pero conozco casos también de personas que se tienen que callar pues porque el sueldo de su familia y el pan de su familia va en eso y se han tenido que callar y a mí me gustaría decirle también a esa gente oye que no eres peor que la vida es que la vida es difícil y que hay veces que en los que quizás tendrás que replegarte y si algún día quieres salir ahí a decirlo pues tira para adelante y te ayudaré pero bueno a veces pues hay veces que muchas veces tomas una decisión que piensas que que te viene mal y que te va a hacer mucho daño y en realidad te viene muy bien en mi caso yo me me hice portavoz de la fundación Trodilidia y salí a Movistar Plus a retransmitir corridas y me ha abierto mucho mucho campo de trabajo pese a que también me supone perder muchas oportunidades de trabajo o sea cuando a mí o hay una empresa que quiere que alguien presente un acto pues cogen entre uno que es polémico por los toros y otro que no no me escogen a mí bueno pues nunca se sabe a veces viene mal otras veces viene bien en otro sentido me llena mucho pero bueno yo lo que digo que no se puede o sea que no me gustaría obligar o que os sintáis obligados los chavales pero oye que estáis en vuestro derecho que estáis en vuestro derecho que estáis en vuestra libertad que nos pidáis ayuda que si os pasa algo Miguel que nos lo digáis que si que si alguien quiere llamarme que oye que me han dicho esto y no sé cómo responder aquí estamos porque tenéis los argumentos y tenéis la razón yo chapo una una cosa que a ver yo tengo la sensación de que como dices es un movimiento que viene de Estados Unidos y que habría mucho también que explicar sobre ese movimiento porque nos están bombardeando con películas de grandísimo presupuesto en la que esa corriente animalista pues te la están metiendo en las venas a los niños en fin los colegios los maestros que han visto esas películas muchas veces intentan inocular esa esa forma de pensar y además el animalismo en sí que es comparar o querer administrar derechos de personas a animales en el fondo se beneficia de personas que yo creo que en el fondo tienen buen corazón como que bueno está bien no hacer daño a los animales pero bueno es mucho más complejo que todo eso y luego has dado en la clave yo ya cuando viniste a Zaragoza nos diste la clave es como si hubiera un juicio es la pregunta de si ordenó usted el código rojo ¿se puede matar animales? ellos te van a decir que no por lo tanto la siguiente pregunta sería ¿se pueden secuestrar animales y quedártelos para ti? ¿se puede tener esclavizado un animal toda su vida? te van a decir que no yo no sé si la gente o sería bueno empezar a inocular a la gente que eso es lo que quieren o sea que eso realmente la gente que está preocupada con los animales y tiene un perro y le pone un traje y que es muy bonito y que vale que el perro al final lo que hace es estar humillado a tus órdenes cuando tú quieres sale cuando tú quieres hace lo que tú quieres ladra si tú quieres y si le pones un collar para que no ladre pues le da un calambre todo eso lo podemos asumir igual que asumimos una cena en navidad porque ha muerto un animal y nosotros lo que hacemos es una celebración en comunidad en familia todo eso es asumible ellos serán capaces de entender eso que es realmente a lo que ellos quieren equiparar la vida de un animal con la de una persona conlleva todo eso conlleva no secuestrarlo no tener perros no tener gatos no tener un canario dentro claro no lo van a entender pero no nos importa estoy hablando de los que con su supuestamente buena fe siguen ese movimiento porque lo que les claro nosotros lo que dices tú que somos un parapeto lo demás le va a venir a todos ellos es así claro a ver nosotros cambiamos un modelo de discusión sobre esto conscientemente la gente los que tenéis más años ya sabéis que el mundo del toro se cayó hicimos silencio por varias cosas pues porque está relacionado con lo que me dices hicimos silencio porque pensábamos primero que era algo tan grande que no hacía falta defenderlo error y otro fue que pensábamos que para qué íbamos a discutir con el antitaurino si no lo íbamos a convencer error porque en ese silencio todo el mundo echó los escombros de sus ideologías de sus prejuicios de sus todas sus mierdas sociales intelectuales la echaron en nuestro solar de la tauromaquia silencio y ahora mismo pues era un una escombrera ¿vale? qué pasa que lo que cambiamos nosotros es el modelo de decir discuto contigo todo lo que haga falta y te pregunto y te hago hablar más que intentar convencerte te hago hablar y te muestro tus contradicciones no porque yo crea que te voy a convencer a ti sino porque al que yo quiero al que yo quiero convencer es al que nos está escuchando animalistas en España puros hay 200.000 el problema es el efecto que tienen en los otros 45 millones de personas a esos no les vamos a convencer pero si mostramos las contradicciones y mostramos cuáles son sus ideas que hay detrás de su movimiento menos gente les seguirá porque hay mucha gente que dice voy a votar al PACMA porque son los alegres chicos que abrazan conejos no 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 nosotros cuando debatimos con respeto preguntando oye oye pero esto me parece interesante entonces el toro tiene derecho a la vida haciéndoles estas preguntas y ellos expresando su animalismo están llamando asesinos lo que conseguimos en la conversación es que llamen asesinos a todos los demás y la gente que sigue el animalismo de buena fe porque quiere mucho a su perro en realidad se está dando cuenta de que sigue un movimiento que lo considera a él un asesino porque come filetes de lomo y eso es lo que nos genera muchas adhesiones vuelvo caso Edu Galán si nosotros hablamos de la censura y le decimos oye pero la gente puede ver cosas o no no le decimos no es que tú estás diciendo no 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 la dialéctica la discusión no es decirle al tipo lo que tiene que ser la cuestión es preguntarle al tipo lo que piensa del mundo oye pero tú crees que se puede ver todo o no no es que hay cosas que no se pueden ver porque no son decentes es que tú consideras que no es decente entonces que cosas quitaría o sea Maluma es decente no el madrileño eh como se llama C. Tangana que soy amigo de su padre ya soy mayor ya soy amigo de los padres de los cantantes es decente no sé ¿no? y eso que genera es que a mí me da igual que me entienda Laura Duarte me da absolutamente igual es mejor que no me entienda cuanto más loca se ponga mejor porque así mejor va a entender el público de Antena 3 en ese momento lo que están diciendo a mí Silvia Laura Duarte Laura Duarte fue Laura Duarte me dijo en Castilla-La Mancha que pretendían prohibir la ganadería en Castilla-La Mancha televisión yo estoy encantado de que no me dé la razón estoy encantado porque ese día el PACMA perdió 15.000 votos en Castilla-La Mancha porque Castilla-La Mancha que es una zona de gente ganadera y de gente de campo que viven ahí en la Mancha en la Mancha Conquense en sitios de los que Laura Duarte no conozca ni el nombre bueno igual conoce la Mancha pero no sabe qué es el campo pues quiere terminar con ellos entonces hay que hacer que los que no hay que entender a hacer que los animalistas no se entiendan no ni que se compensan de los argumentos no lo que hay que conseguir es que se expliquen y explicándose es muy difícil que les apoyen por ejemplo claro están hechos de las 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 bancas políticas el Puma tiene 200.000 votos ahora mismo no ha conseguido ni avales que la gente ya no va a los toros cuando espectáculo hay millones de espectadores al año y estos tíos no consiguen ni 5.000 avales para presentarse en Cataluña pero tienen derecho a hacerlo o sea, respetamos su minoría somos gente que respeta las minorías esa es muy buena también cuando dicen es que a los toros va poca gente bueno, a los toros va muchísima gente o que va menos gente pero, ¿y si fuera menos gente? da igual ¿qué pasa? que hay que prohibir las cosas minoritarias ¿cuánta gente va a la ópera? ahí se le ocurre decir que es un espectáculo atávico que hay que terminar con él porque en realidad la gente ya no va a la ópera ¿qué más da si va a la ópera? esto es rentable no, es rentable la ópera oiga, déjeme en paz es que voy me engancho con un argumento con otro, perdona cuéntanos un poco cuáles van a ser las líneas de acción de la fundación a partir de ahora o si van a cambiar o vais a salir por el mismo por el mismo sendero mira, no se sabe porque la realidad es muy cambiante o sea está modificando vivimos en un estado de ánimo y ahora mismo no se van a ahora mismo está todo en contra de la celebración de corridas hace unos meses si se podía ahora mismo es prácticamente implanteable pero puede cambiar y puede volver a no sabemos cuál va a ser las líneas de la fundación las mismas en principio la lucha en los tribunales para mantener conseguir con jurisprudencia que se proteja judicialmente y se interprete la ley de manera favorable a la tauromaquia en todos los sentidos hasta la concesión de las ayudas a los banderilleros y las acusaciones que hicimos de discriminación al gobierno con la UNPB el tema del argumentario los circuitos de es verdad que algo algo ha cambiado y es que la fundación ahora actúa en zonas donde no donde no actuaba nadie pues por ejemplo con las novilladas intentando promover incluso en ocasiones organizar circuitos de novilladas y esa es una parte importante que que vamos a seguir con ello y va a seguir adelante que no significa que seamos empresarios pero oye alguien tiene que organizar novilladas y en la búsqueda de nuevos productos de de nuevas formas de de plantear la tauromaquia de de que haya competencia de que haya cosas nuevas ¿no? donde no hay y luego también el el con la gira de reconstrucción se consiguió pues un dinero que servirá pues para estas acciones servirá para actuar donde no hay ese es el ese es el donde no llega al sistema vamos ese es un poco el el leitmotiv plazas que se han cerrado Cataluña por ejemplo tenemos pendiente y sigue adelante los recursos para hacer una corrida de toros en Olod para fomentar la asociación de aficionados de asociación tabrina catalana para hacer cosas allí Baleares el Cantábrico por ejemplo Galicia y servirá para esos proyectos pero todo depende también de donde estemos con la pandemia es que lo que yo pienso tarde o temprano esto pasará se volverán a dar todos los eventos en circunstancias normales en ferias en las que nos habremos pegado dos años como mínimo en los que no que no ha habido festejos pueblos en los que se ha parado la tradición habrá otra carga virulenta ¿no? contra nosotros seguramente ¿no? Sí seguro seguro o sea el mundo del toro ahí tiene una oportunidad y tiene un riesgo muy importante a ver que venimos de una sociedad donde hace tres semanas en Madrid se consideraba sobrecargar gratuitamente el sistema sanitario si te caías y te partías el brazo en la acera helada por salir con unas zapatillas de deporte o habías salido para nada que no los médicos no lo decían pero sí que en la sociedad había una culpabilización del paciente decían oye tú porque y qué hacías fuera ya no te digo la gente que se rompió la cabeza con el trineo jugando con sus chavales bueno así lo remata vale o sea que a ver cómo es el mundo al que tenemos que volver a decir que un tío se va a poner delante de un toro o que vamos a hacer un encierro o que vamos a hacer los festejo popular después de que haya estado mal visto ir a urgencias con nada o sea vamos a poder volver a jugarnos la vida sí pero los comienzos van a ser duros o sea va a haber eso es una eso es un riesgo muy importante la gente va a querer volver a vivir yo no lo sé pero ahí no te hablo como te hablo personalmente yo tengo yo no lo sé si vamos que habrá quedado holgura o sea nos hemos dado de sí en la alegría y en la manera de ser capaces de ir a una fiesta y juntarnos con un montón de gente y ir con una charanga y ponernos delante de una vaca en una calle o nos hemos quedado tocados no lo sé sí que hay ese es el riesgo pero hay una oportunidad muy buena bueno otra cosa es las prioridades de las prioridades presupuestarias con eso van Podemos ahora ese es su argumento ahora mismo en tiempos de pandemia ¿cómo subvenciona la escuela taurina de Madrid? claro la defensa ahí es muy fácil es decir oye ¿estáis pensando que en tiempos de pandemia o de penurias económicas o financieras haya que dejar de subvencionar la cultura o qué? ¿podemos? ¿estáis de verdad la nueva izquierda en esto? y me parece muy bien que haya gente de Podemos de hecho me parece que me parece un insulto que haya que hayan dejado de lado al aficionado que tiene una visión del mundo que es compatible con la de la nueva izquierda que no es la mía pero eso no importa y ahora vamos a decir venga vamos a gastar en toros wow o en vacas en la calle dicho esto si en algún momento volvemos a vivir y a sentir vamos a hacerlo en una plaza y en una calle con toros o sea los sanfermines o sea qué mejor manera de salir de esto cuando se pueda cuando se pueda que y en el momento en que se nos pasen los traumas y se nos quite un poco esta costra que tenemos por encima esta escayola anímica vale y volvamos a meternos en una calle a ponernos delante de un toro eso va a ser la leche o sea tenemos tenemos un riesgo y una oportunidad yo creo estábamos últimamente los últimos años informándonos mucho por las redes que el problema de eso es que coges la información que te llega y tú no la vas a buscar porque ya te llega entonces te llega pues lo que cada uno te quiera echar encima y ahora que estamos más metidos en casa que nunca pues lo mismo y el resto de personas igual pero yo siempre tengo una teoría de que la realidad no es exactamente la que vemos por la pantalla en ninguno de los casos aquí tienes 108 chavales en Aragona hay por lo menos una veintena que tienen ser toreros cientos y cientos de chavales apuntados en escuelas taborinas un montón de aficionados esperando que esto salga para adelante y que podamos ir a los toros un montón de ganaderos deseando vender sus toros es que yo yo soy bastante positivo en este sentido ¿no? en cuanto se pueda pues empezaremos a arreglar las cosas cada uno desde nuestro desde nuestra posición unos que más aficionados los chicos que se arrimen y los toros que en vista ¿no? yo no lo veo claro te voy a dar las gracias porque ha sido una charla estupenda contesta lo que quieras ahora yo ya me callaré y dejaremos que sean los aspirantes y los aficionados que te pregunten sus cosas ¿vale? y eso lo he dicho muchas gracias y la reflexión está ahí sí hay un mundo que quiere vivir y que quiere volver sin duda el papel un poco de la fundación va a ser tocar los sitios donde haya dificultades ¿no? y donde esté en contra pues temas políticos que estén en contra temas de animalismo que estén en contra y ir a ayudar un poco allí yo espero que yo espero que se pueda y espero que el sector que los empresarios estén a la altura de lo que de lo que de lo que se espera de ellos ¿no? que también ha sufrido mucho ¿eh? pero van a tener que volver a poner esto en marcha pues nada el placer es mío en base perdona es que hace un rato me ha escrito ya un chico Dorín que quería hacerte una pregunta en base a lo que hablabais de la censura y un poquito bueno que la hagáis ¿se me escucha? sí vale en plan lo que hemos dicho antes ahora de la censura y por ahí por ejemplo hay en las redes sociales y por ahí cada vez se están aplicando más censura más que no te dejan publicar ciertas cosas o ciertos comentarios y por ahí pues te los borran o no esto y en cambio por ejemplo en temas de animalismo y cosas así cada vez sí que se ve como que urgen más esos comentarios a la gente como que sí que se los dejan los dejan ver y los dejan publicar en cambio a nosotros se nos tira algunas cosas para atrás hay cuentas que a lo mejor tienes un vídeo y tú ves las visualizaciones y sale que tiene tres mil cuando en realidad esa persona que ha subido el vídeo a él le salen como que lo han visto setenta mil en base a eso nosotros ¿qué podemos hacer para que eso pues no dificulte el crecimiento de la ficción por así decirlo de alguna manera es que no sé si he hecho bien la pregunta sí, sí perfectamente Dorín ¿qué se puede hacer? pues o sea estamos en el capítulo de la espiral del silencio que usa las redes para su propósito y que es mucho más efectiva lo único que se puede hacer es seguir publicando y seguir diciéndolo y seguir diciendo oye pues y luego quejarse a las redes quejarse con educación etcétera pero decir oye no estoy de acuerdo con esto ¿por qué estáis pasando esto? que ellos reciban el mensaje de la queja porque esto esta gente juega a que no hay oposición al otro lado pero tiene que haber una oposición no ir en contra de las redes sencillamente quejar oye decir mira me tengo este problema no estoy de acuerdo ¿qué está pasando con esto? y discutir con ellos no decir YouTube Twitter eso ahora mismo no funciona porque nos une con otros movimientos que también tienen este problema pero que no tienen nada que ver con la trauromaquia que son movimientos políticos que tendrán razón que no yo no entro pero no tienen que ver con un movimiento cultural pero el problema es el mismo lo que pasa ahora mismo con Trump es la misma historia pero claro tenemos que tener cuidado porque si nos unimos a ese movimiento podemos parecer que somos trumpistas un movimiento trumpista aunque en realidad sí que tiene mucho que ver con el free speech y el cancel y esto afecta también a ellos yo estuve hablando con una con estuve en Oxford participando en un taller y estuve hablando con un tipo que era el que se encargaba de esto en Facebook director de políticas y entonces él decía que su red social intentaba animar a los chicos buenos y parar a los chicos malos lo que tú estás notando es que nos consideran chicos malos esa es la pregunta que yo le hice y le dije oye me preocupa un poco esto porque quién decide quién son los malos y quién son los buenos o sea decide una gente que está en California en San Diego o tú que vives en Viena con tu equipo de finlandeses ingleses que nadie sabe lo que es la tauromaquia me habéis preguntado a mí a mí no pero me habéis preguntado a Vitorino a la fundación alguien experto que esto que es o sea oye qué pasa con esto qué legislación hay alrededor de no solamente te cortan y ya está es un problema es una herramienta brutal de la espiral del silencio pero pero las redes también nos sirven para estar en contacto entre nosotros y para gente que igual son amigos tuyos y tú tienes una cuenta en Twitter o en Facebook o en YouTube que no es estrictamente taurina sepan que hay gente que comparte contenidos taurinos porque es taurina no hemos desaparecido del mapa si no nos callamos sí ¿puedo Miguel? sí, sí, dale ¿ya? sí hola buenos días Chapu hola soy Javier te conocí en Zaragoza fue una alegría y un orgullo conocerte y hoy estoy aprendiendo lo que no están los escritos de verdad estoy adquiriendo una serie de conocimientos y de formación que no tiene precio lo que me parece que se va a quedar corto igual sería interesante repetir en otra en otra charla te he encantado muchas gracias te comento has hablado antes que hay algún tema de algún tipo de argumento que a lo mejor no habría que utilizarlo y has nombrado por ejemplo el tema económico ¿vale? yo hay quien siento diferir de ti y yo creo que los que somos taurinos tenemos que utilizar los argumentos que nos valgan en función en el contexto en el que nos movemos ¿vale? y yo creo que en España en estos momentos si tú coges la sociedad en España y si la hacemos en una línea recta plana en un extremo están los antitaurinos animalistas y en el otro extremo estamos nosotros y en medio hay una banda de ciudadanos y ciudadanas neutros que ni les van ni les vienen y este es el caladero que está utilizando el animalismo para captar adeptos ponerlos en contra nuestra vía programas de televisión de marcas de productos de animales que luego meten entre col y con lechuga por ejemplo en Onda Cero hay un programa patrocinado por productos de una marca de productos para animales pues que de vez en cuando hay uno que mete su col y con la titaurina y se van ganando este caladero y yo creo que en estos momentos si a la ciudadanía le explicamos a esa ciudadanía neutra que ni les va ni les viene conseguimos demostrarles que la tauromaquia es fuente de trabajo fuente de riqueza fuente de IVA que se pueden pagar con eso muchos maestros muchos médicos etcétera 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 por lo menos no se pondrían en contra si si yo estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo en lo que dices que probablemente no me haya expresado del todo bien y yo lo que digo es que no puede ser el argumento principal no es uno más es uno más y sobre todo pero como uno más es fundamental o sea Picasso la economía y todos los argumentos que hemos o la tradición que hemos que utilice la cultura de milenaria que he utilizado que he dicho que no podían ser el argumento principal hay que utilizarlos claro que sí nosotros los utilizamos constantemente lo que digo es que no se puede sostener solo en eso no no efectivamente pero no igual no igual no me he explicado muy bien pero lo aclaro claro que es importante hablar de economía de trabajo de claro que es importante hablar de ecología de las 400.000 hectáreas de Edeza claro que es importante hablar de Picasso claro que es importante hablar de Fanantis Bacon y de Lorca ojo pero no decir que esto se tiene que mantener solo como es algo que está mal pero lo mantenemos por economía no 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 hay que ir al lío que es está bien y además te da dinero te explico y si me permites te voy a poner un ejemplo que yo lo viví esto me ocurrió hace cuatro años yo trabajo en un banco y en tiempo será comercial y un día hablando con un cliente de estos patriotas de hojalata que hablan mucho a España pero luego no pagan hacienda defraudan hacienda es decir los hospitales que los paguen otros tal y este no sé cómo salió el tema así me vi una pulserita rosa y dice ¿te gustan los toros? digo sí y dice pues bueno los odio no puedo tal o sea echando pestes y le dije oye mira yo te respeto pero si a ti no te gustan los toros es tan fácil como no ir déjame mi marcha yo no prohíbo a la gente que le gusta el boxeo no prohíbo y le comenté el tema del dinero de lo que estaba generando de impuestos de trabajo directos e indirectos etcétera 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 pues dejadme vivir que a ti no te gustan los toros no vayas dejadme vivir dejadme vivir y hay otro tema es que estamos aquí con los estereotipos toros derecha izquierda a los antitaurinos que no afortunadamente la sociedad española en muchos casos ha ido evolucionando y mejorando cada día hoy en día la gente puede manifestar su tendencia sexual aunque da mucho camino por recorrer porque aún hay gente que se les agrede y se les insulta por la calle pero creo que hay otro armario que es el armario taurino hay mucha gente de centro de derecha de izquierda que le gustan los toros y no salen del armario taurino porque les resulta desagradable sentirse luego agredido verbalmente y esa es la gente a la que habría que invitar y animar a que salgan del armario taurino que manifiesten que les gustan los toros joder que no pasan a la leche y esto es así ese es un poco el proyecto nuestro o sea claro que hay que hacerlo con el ejemplo para terminar Chapu para terminar ya termino la fundación tendríais que mandarnos información a los acciones taurinos del tema económico los trabajos que se generan los puestos directos indirectos porque es formación y datos que nos vendría muy bien tener podéis entrar en la web de la fundación y hay bastante información sobre este tema que es muy importante y te doy la razón en cuanto a sacar a la gente del armario nosotros intentamos predicar con el ejemplo que funciona mucho y es que la gente nos escuche y nos vea salir ahí y lo hacen y ellos salen también y tenemos proyectos que llevamos a mucha gente a la plaza de toros y ellos se muestran en las redes en la plaza que es súper importante aunque no sean aficionados en este sentido luego siempre el daño que perciben o sea el daño que reciben es mucho menor de lo esperado y te cuento un caso yo llevo a los toros en San Isidro todos los días llevamos a alguien subir yo con ellos al callejón gente que tiene influencia gente que conoce nuestro mensaje unos son más del toro otros no son nada bueno depende periodistas economistas políticos artistas de todo entonces llevamos a Fernando Ruiz que es el presidente de Deloitte en España y Fernando tenía el equipo de comunicación de la empresa de la auditora de guardia con una estrategia preparada para ver qué pasaba en el momento que él apareciera en sus redes en la conmigo con los toros hoy nos hoy llevamos a los toros hoy nos acompaña si lo habéis visto en las redes seguro si pues sabéis qué pasó nada no pasó nada nadie dijo nada contra Deloitte Deloitte no perdió ningún cliente al contrario le siguió mucha gente que dijo anda pues si el presidente de esta empresa pues qué empresa que me cae bien joder que no les importa ir a los toros y les siguió o sea fue bueno para ellos y hay que decirle a la gente sobre todo la gente son sobre todo empresas sobre todo gente que al final se mueve con una reputación porque son hay otros que no quieren salir y hay humoristas que no quieren aparecer porque dicen mira vivo de mi público y que no quieren y son aficionados hasta las cachas y ahí sí que no voy a dar el nombre pero bueno tampoco les puedo obligar pero decirles tú sabes lo que pasa cuando vengas a los toros ¿sabes qué va a pasar? nada no te van a hacer nada no te van a decir nada no vas a perder seguidores no va a pasar absolutamente nada pero intentamos predicar con el ejemplo y dar los argumentos cuando la gente ve y está ahí metida en casa y ve que de pronto tienes argumentos para defender los toros en Antena 3 o en Telemadrid el toro de la vega pues dicen ay pues joder pues se puede ir y fíjate que hay una cosa de soledad yo recibo muchísimo o sea yo tengo mucha suerte de hacer este trabajo y recibo muchas muchas historias de gente recibo odios ¿verdad? pero recibo mucho cariño y cuánta gente joder que tenían que estaban como metidos en una tumba que de pronto se sienten liberados porque sienten que su mensaje es digno que lo que ellos hacen piensan y sienten es digno porque te han visto defenderlo con argumentos porque te han visto que tú puedes defenderlo y ellos quieren ir y te dicen oye pues me interesa vuestro mensaje a ver cómo es esto todos los argumentos hemos hecho un libro ahora sobre tablomaquia y censura con todos los artículos que hemos publicado en la fundación en estos años que se puede comprar en Amazon si a alguien le interesa joder pues mucha gente lo lee y dice coño es que puede ir ahí es que hay gente que estaba amargada porque sentía que no podían ir al bar a decir al bar a decir me refiero lo mismo que el actor a Twitter o lo mismo que el empresario al burladero con la fundación el armario yo le llego a Chavir el chiquero para no ofender a nadie pero es lo mismo yo del armario y vais a montar alguna estructura aquí en Aragón de la fundación la fundación tenemos capítulos hay capítulos provinciales y en los que los aficionados que quieran pueden organizarse y entonces elige un coordinador y se trabaja en eso o sea que yo si hay alguien interesado os animo a hacerlo si hay alguien que no es de la fundación pues le recuerdo perdonarme la publicidad pero le recuerdo que cuesta a los jóvenes 20 euros al año que son 2 euros al mes que a algunos chavales les cuesta mucho porque lo sacan de su paga que para los mayores son mínimo 50 que se quedan en 25 euros con las con las exenciones fiscales depende de la fiscalía de cada uno y que se hagan de la fundación que necesitamos a la gente que somos mucha gente pero cuando vamos a la fundación a hablar con un político y nos dice cuántos socios y le decimos que somos 3.000 cuesta pedro querías preguntar algo sí nada muchas gracias por tu charla por el aprender y recomendar que seguramente lo habrás leído el libro de Francis Wolf de 50 razones que escribió para cuando cuando quisieron impedir la tauromaquia en Cataluña y da muchas de las razones que tú has comentado aparecen ahí sí que veo cosas que habéis comentado como el peligro de la tauromaquia en cuanto a que la gente se ha ido del mundo rural del campo con esa convivencia que había entre ser humano y animalismo y luego el tabú de la muerte eso ha desaparecido el dolor la muerte de las ciudades no se ven coches fúnebres no se ven el dolor de despedida de la muerte y creo que eso es quizás uno de los para sobre todo la gente que no es antitaurina ni animalista quizás sea el peor la manera de convencerlos donde puede estar ahí el problema por eso atendiendo a lo que decía Víctor Barrio de que la tauromaquia hay que enseñarla de enseñar todos los valores que tiene creo que debe ser una de las cosas fundamentales que deberíamos hacer simplemente era esta reflexión que ha surgido de escucharos de escucharos toda esta mañana que ha sido súper interesante así que muchísimas gracias gracias Pedro sí a ver tienes toda la razón hay dos aquí hay dos dos ejes uno es el animalismo pero lo que al margen del movimiento animalista lo que pone en cuestión la tauromaquia el hecho taurino es la la ocultación de la muerte totalmente o sea eso está totalmente a contrapelo de lo contemporáneo y es lo que y por eso es tan tan cuestionada la tauromaquia porque te pone delante del careto el hecho de que seamos mortales en ese aspecto hay gente que me llama un poco loco yo mis hijos por suerte o por desgracia hemos tenido que asistir a funerales y mis hijos han venido conmigo desde meses desde meses han venido conmigo y mucha gente mirando que haya niños en un entierro claro si es que soy maestro y por ejemplo lo único que les decía a los críos o les digo es lo único seguro que tenéis en esta vida es que os vais a morir eso es lo único seguro el resto de vuestra vida la pasaréis como sea pero os vais a morir no os escapáis es una manera de enseñar que vivimos pero que morimos también y que está dentro de nuestra sociedad y que se ha perdido mucho yo recuerdo entierros en el pueblo que estaba la caja el muerto allí el velatorio y eso se ha perdido mucho y claro con todo eso pues ya que si se muere un animal y partiendo ya del animalismo del perrito que tengo en casa que lo trato como si fuera mi hijo pues claro ahí hay un problema muy grande totalmente totalmente a ver eso es así y no solo o sea la ocultación de la muerte y lo hemos visto en esta pandemia estos ya son comentarios que no son míos como portavoz de la fundación bueno más personales quiero decir en la pandemia lo hemos visto no ha habido duelo no ha habido nada yo lo he visto aquí en mi barrio porque derrapaban los coches de muertos más que las ambulancias entonces sí que sé de lo que ha habido pero se ha ocultado totalmente pero tiene que ver hay una oportunidad en eso hay una oportunidad que es contraprogramar toda esa historia no por el hecho de enseñar la muerte enseñarla porque no no es eso pero sí poner en cuestión y y poner o sea nuestra propia mortalidad yo una vez en estos en este proyecto del que hablaba de ir con gente al callejón llevé a Edward Limonov escritor y poeta ruso opositor bueno un tipo con una vida increíble Emanuel Carrere tiene un libro que se llama Limonov que cuenta su vida pero los libros de Edward Limonov son muy buenos también y fui con él y bueno tengo el orgullo yo no presumo de muchas cosas pero de esa voy a presumir de que en el último libro de Limonov que es que se va a publicar que es viajes de un hombre mayor o sea de un anciano todavía no está traducido pues habla del día que estuvo en las ventas conmigo y con Jorge Freire el filósofo que es otro amigo nuestro y fue grandioso o sea ese hombre que había estado bueno entonces Edward que murió hace poco me dijo en la patio caballos yo le metí en el patio de caballos y entonces es un hombre muy polémico que estuvo en la guerra de los Balcanes que se dice que participó bueno lo que fuera pero en la guerra en el patio caballos me dice me recuerda cuando estuve cuando fui a la guerra por placer es un hombre que no es cualquiera vale que tiene un tipo que tiene tatuado una ganada limonca en el brazo vale que ha estado en guerras que ha estado perseguido que ha estado en campos de concentración en campos de trabajo que es que ha sido se ha ganado la vida como trabajador sexual en Nueva York o sea y al salir le dije fue el día de Santanero y Román y al salir le dije Eduard que fuimos ahí al bar de los botellines a tomar un botellín y le dije la peña no se podía creer que estaba el limón no fue allí ahí están los de la Orson que son muy culturetas y estaban flipando bueno ahí tenéis a Gabín y entonces dice y a Terete también y dice Eduard le digo oye te ha gustado y dice no no va de que me ha gustado no va más allá y dijo esto tiene que ver con el orgullo de ser mortales y me dijo una frase en inglés muy buena que es que titulé un artículo si lo buscáis que está por ahí que se llama this is not contemporary bullshit esto no es basura contemporánea y ahí daba con una clave o sea el toro pone en cuestión todo eso pero el encierro por ejemplo cuestiona todo nuestro alejamiento de la muerte porque el encierro lo que hace es voluntariamente ponerte cerca de la muerte de su representación mitológica que es el pitón del toro y tú te arrimas y entonces buscas que te acaricie los riñones sin que te trinque y el torero se pasa la muerte por las femorales cuanto más cerca mejor si le deshilacha el alamar mejor todavía y eso lo que nos lleva es a aceptar la muerte en las fiestas de San Fermín y no hablo del Pilar porque o de otras porque no las conozco hablo de lo que conozco en las fiestas de San Fermín tú acercándote a la muerte vuelves a nacer y cada día entre encierro y encierro es el último y es el primero a la vez y así lo vive un corredor y así lo vive por delegación y por contagio una ciudad y por así lo vive millones de personas que están viendo la tele que sienten que hay que vivir la vida porque la vida no es una vida sin muerte en la que nos dicen que si te caes lo importante es levantarte no te preocupes no, 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 no colega no depende cómo te caigas no te vas a levantar y pasan cosas en la vida y pasan cosas en la plaza y pasan cosas en la calle por eso tienes que aprovechar cada minuto como si fuera el último y eso es lo que te enseña el Thor por eso somos felices por eso somos plenos por eso habiendo tauromaquia hay una concepción hedonista de la vida por eso existimos como civilización más allá de esta vaina de Instagram la basura el bullshit que nos dice que lo importante es llegar al viernes y que uuuh que bien no no la vida es pequeña es corta y tienes que vivirla y agarrarte a ella como un cabrón no sé si perdonarme que me me excedo en el esto pero eso es lo que da el toro eso nos hace ganarnos muchísimos enemigos y tenemos una civilización que está haciéndose hegemónica que es la de la del flower power este que no tiene que ver con los hippies pero por entenderme y es la cosa contemporánea que nos quiere terminar con nosotros pero somos muy interesantes porque la plaza de toros es el único sitio donde se pone eso en valor y donde en una fiesta con toros joder dice la gente ay es que San Fermín no 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 San Fermín es lo que es por el toro pese a que haya mucha gente que viva esa exaltación de la vida en su legítimo derecho de no participar en nada de los toros porque no les gustan está muy bien es igual de San Ferminero pero la gasolina emocional de San Fermín es sentir la muerte cada mañana en la espalda y eso y luego cada tarde en la plaza y gracias al torero y gracias a los corredores todo el mundo participa de este rito de la vida finita y eso wow eso no tiene comparación ¿por qué crees que van los australianos allí? pues porque se sienten vivos y eso pues la pregunta de ¿terminará con nosotros esta pandemia? o sí o nos o nos impulsará como símbolo de de la vida plena ¿no? los persas hacían una cosa muy buena en las fiestas muy buena para entender la tauromaquia que era que cuando la fiesta decaía sacaban las momias y entonces paseaban a las momias que es lo que tú les dices a tus chavales ¿no? aprovecha esto porque esto se acaba vívelo oye Chapu nos estás dejando con la boca abierta muchísimas gracias Chapu te voy a decir que hemos hecho desde desde marzo el año pasado semanalmente ha habido semanas de dos o tres charlas y y el silencio que es que estamos sintiendo con esta es brutal espectacular el silencio atronador muchísimas gracias de verdad gracias a vosotros ha sido un honor un placer escucharte podríamos estar aquí pues tres días más seguramente hablando de de toros pero pero ha sido súper enriquecedor decirte que el siguiente libro que tengo en la pila acumulada después de la desconexión urbana que te he comentado es el de la fundación que has comentado que tanto Mar de Nubes como la peña taurina de mi que lleva mi nombre como yo como profesional mi pareja sé que muchos de los que están aquí ya apoyan la fundación que es importante que estemos todos unidos y que para cualquier cosa que haga falta estamos a vuestra disposición pues muchísimas gracias sobre esto de la fundación deciros que si alguien piensa que que uno más o uno menos no es importante está equivocado o sea si de aquí hay alguien que se vaya a hacer de la fundación a hacerse socio y mecenas de la fundación que sepáis que lo vamos a recibir y que es importante y que nos sentimos un poco solos a veces bastante solos pero pero bueno oye gracias gracias y me ha encantado el el estos argumentos que nosotros intentamos desde la fundación que se den a la sociedad no sirven de nada si solo los digo yo así que si hay alguien a la que ayuda y estos pues pasáis la palabra estáis haciendo también un favor a nosotros y a todos así que nada encantadísimo lo que necesitéis si otro día queréis que hablemos de otra cosa o queréis que hablemos más o o si o que haya más preguntas pues yo encantadísimo vale y gracias por por todo lo que hacéis y a y a los chavales pues pues que os voy a decir que tengáis mucha suerte que os lo merecéis que os podría prometer eh que vais a ser unos héroes en la sociedad pero en realidad solo os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas como dijo Churchill pero que cuando salís a la plaza y cuando habláis y cuando abrís la boca y cuando abrís el capote estáis haciendo algo y os lo quiero agradecer y animaros vale y que tengáis mucha suerte vale que esto es difícil ya os lo dice Miguel y los que saben esto es difícil pero es bonito también perseguir los sueños que viváis mucho muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Chapo un abrazo muy fuerte un abrazo a todos cuidaros mucho muchas gracias igualmente igualmente adiós hasta luego suerte un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos